Muy buenas a todos, bienvenidos a Kill Instain Como veis ahí, bueno, ah no se ve, bueno, Kill Instain Lo pone ahí el título, y bueno, es que ya sé un poquito como, veis Como tengo yo la interfaz, a ver si la puedo poner a mi gusto, bueno, esta es la interfaz de Xbox One Así que bueno, vamos a jugar, solo de momento puedo coger Este, y a ver, vamos a poner al azar Y solo también puedo coger este escenario, así que bueno, no hay mucho que elegir No sé, creo que es la segunda partida que voy a jugar a esto Pero la segunda lo jugué, tres o cuatro, si es verdad Porque estuve platicando y me sorprendió, ¿no? Que tiene muchos combos de Steve Fighter Sobre los Yuken y cosas de estas, pero bueno, para hacer un juego gratis No está nada mal, menos es nada Así que bueno, ahí tenemos a nuestro personaje Y bueno, tengo las manos un poco frías A ver si puedo hacer unos cuantos combos Muy bien, yo también te quiero, guapa ¿Lo veis? El Foyuken ese Perdón ¡Lol! 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 Pues la tía esta ¿Cómo se protege? Ahí está Ahora me toca a mí, guapa Bueno Ahora sí, el especial Creo que es un especial esto ¡Uy! Mierda, falla Toma ¡Dios! Se ha vuelto loco ¡Uy! Que me gana ¡Lol! Que me ha ganado la cabrona, la sadira Bueno, la tía ¡Joder! ¡Ja, ja! ¡Lol! 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 ¡Que como se protege el nota! ¡Uah! ¡Toma ya! ¡Joder! La cabrona esa con la mierda esa Toma, toma, toma ¡Joder! ¿Solo sabe hacer eso la cabrona? ¡Joder! ¡La tía! Toma ya ¡Te engancho, te engancho! ¡Te engancho! Bueno, ahora empieza ella Que me gana ¡Uh! ¡Madre mía! Es un poco frenético este juego ¡Ja, ja! La chavadra, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!